La invitación hoy es que volvamos a preguntar, que volvamos a ser como niños, como una vez nos dijo alguien hace dos mil años. Es decir, que volvamos a recuperar nuestro espíritu natural, quizá del filósofo dormido, es decir, de aquello que está dentro de nosotros, inmerso, de alguna manera como una semilla, pero que debe brotar, debe nacer y debe expresarse otra vez. Entonces, volvamos a hacer preguntas, ¿por qué existen pirámides en todas las grandes civilizaciones de la Tierra? ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Estoy hablando algo que es comprobable científicamente desde la perspectiva arqueológica o no lo es? Entonces, si tú viajas a Egipto, sabes que están allí las famosas pirámides muy grandes, donde está en la meseta de Gise, las principales de Egipto, por todo el Valle del Nilo, está bañado de pirámides. Y estas pirámides de la meseta de Gise, las más famosas de Egipto, que son Keops, Kefren y Miquerinos, pues son estructuras indudablemente piramidales. Y ahí está la que se decía que era la pirámide más alta de la Tierra, la llamada pirámide de Keops, que tiene 150 metros de alto por 230 metros de base. Si viajas a lo largo del mundo y te vas a la otra parte, más al lejano oriente, te encuentras con que existen pirámides en Nepal, que es un paisito pequeño, comparado con el que tiene abajo, que es India, y el que tiene arriba, que es Tibet. Y encontramos pirámides también en la India, en todo lo que va al recorrido de la India, y encontramos muchas pirámides al estilo de la arquitectura del norte de la India y del sur de la India. Y si vas a la civilización maya, una de las más grandes expresiones humanas, vas a encontrar también cantidad de expresiones arquitectónicas en forma piramidal. Te vas a encontrar con pirámides a lo largo de más de 3.000 sitios arqueológicos en los cuales aparecen estas estructuras también con esa forma, con esa arquitectura. Y así, los ejemplos podrían continuar, pues existen pirámides en la China, que se llaman pagodas, existen pirámides en Birmania, existen pirámides en toda la parte de América del Sur, pese a que se dijo que no, en Tiaguanacú existe una gran pirámide, existen pirámides en la cultura nazca, existen pirámides en la cultura mochica, en las civilizaciones de Mesoamérica, todas ellas fueron constructoras de pirámides. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo te han explicado a ti por qué existen pirámides a lo largo de la Tierra y toda gran civilización del orbe fueron constructores de pirámides? Es decir, me pregunto si alguna vez en tu educación, en el colegio, en la universidad, te respondieron esta pregunta. Obviamente la respuesta de todos nosotros es, no, nadie me explicó eso en ningún curso, nadie me lo dijo. Así que vemos que existen enigmas sin resolver y que tenemos en relación a nuestro pasado y que efectivamente son grandes preguntas humanas. Vuelvo a la idea. Tenemos que volver a ser como un niño que se pregunta las cosas y está con la gran interrogante, con el gran signo de interrogación en su mente, en su cabeza. Y si vamos y nos preguntamos por qué los seres humanos de antes estaban preocupados del desarrollo interior, vamos a explicar un poco. Si te vas a lo que fue antiguamente el Tíbet y todavía se expresaba hasta hace un poco de tiempo, en el siglo pasado, antes de que fuese invadido, y encuentras en Tíbet que la gente estaba buscando conocer su universo interior, yo sé que hoy nosotros estamos volcados a la búsqueda y al descubrimiento del universo exterior, pero los tibetanos estaban volcados al conocimiento del hombre dentro de sí mismo. Y si vas a su país vecino en India, y si te percatas que las civilizaciones antiguas estaban preocupadas del conocimiento interno del ser humano, es decir, que tienes tú adentro, no sólo en cuestión anatómica, sino a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, y tu capacidad de evolucionar, la inmensa capacidad mental que tú tienes, y que eso era una preocupación de los antiguos, pues tampoco yo recuerdo que nunca me hayan respondido a esa pregunta que yo tenía cuando era un niño, y que constantemente molestaba, y decía, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Que de todas las preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, la más importante, y la que nos lleva a descubrir la raíz profunda de las cosas, es siempre el por qué, y es la pregunta que hacen los niños. Y así podríamos continuar preguntándonos cosas, como por ejemplo, ¿por qué hay tanta tecnología hoy? ¿Por qué hay tanto adelanto hoy? ¿Por qué ya sale Google Glass, y a través de unos anteojos, tú vas a ser capaz de ver toda tu computadora, acceder a todos tus archivos, ver todos los videos que quieras que están en la web, tomar tú mismo tu propio video, y a su vez podrás tomar fotografías y hacer mil cosas, ya solo falta que el anteojo piense por ti, y hable y camine, y se divierta, y se tome una cerveza, pero a eso vamos llegando, y ese anteojo realmente va a revolucionar. Pero con todo y los anteojos, con todo y la tecnología, la pregunta que se hace un niño, y que yo me hacía cuando era niño, es, ¿por qué el ser humano del siglo XX y del siglo XXI no es feliz? Es decir, con todo lo que tenemos, no hemos sido capaces de dar felicidad al mundo. La otra pregunta que nos hacíamos cuando éramos niños, es, ¿por qué si el mundo ha evolucionado tanto? ¿Por qué ha alcanzado cotas de desarrollo? ¿Por qué si hemos logrado tener aeroplanos, naves espaciales y computadoras? ¿Por qué a esa hora cuando existe la mayor hambre en el mundo? Es decir, nunca había habido tanta gente con hambre, nunca había habido tanto, tantas personas que se suicidan, nunca había habido tantas personas infelices. Los índices de control de la parte psicológica del hombre hoy apuntan a que el hombre hoy, en general, no es feliz, carece de algo. Es decir, todos los componentes que tenemos pueden y de hecho son importantes, pero tal vez, quizá, la parte más importante es la que hemos olvidado. Y así, las preguntas continúan y son infinitas, pero si nos percatamos no tienen respuesta. Es decir, no son algo que nos hayan resuelto en ninguna carrera universitaria, en ningún curso en el colegio, ni en ninguna parte. Son enigmas. Y así hay muchos más, infinitos enigmas. Y los infinitos enigmas que tenemos son un punto de partida para el encuentro, para encontrar. Lo más lindo no es creer que tenemos la verdad, porque ninguno de nosotros la tiene. Es decir, estaríamos cerrados en decir, yo soy dueño de la verdad, puesto que desde ese mismo instante estaríamos incapacitados para encontrarla, porque no se puede buscar algo que uno cree que ya tiene. La verdad no puede ser patrimonio de un hombre, ni de una cultura, sino debe ser algo mucho más grande. Y la búsqueda de la verdad, eso sí es el patrimonio humano, puesto que aquella persona que se da cuenta que no sabe, es la persona que empieza a buscar, es la persona que empieza a indagar, y es la persona que tiene la posibilidad, probablemente, de tener éxito. No puedes buscar algo si no sabes que existe ese algo. Por lo tanto, debemos entender que hay una búsqueda de un enigma, de una pregunta, de algo que es misterioso y que debemos encontrar, pero debemos partir de preguntarnos las cosas. Y en ese preguntar es donde nace el filósofo. Me recuerdo las clases que yo recibí de filosofía, salvo excepciones, que las hubo, las que recibí en el colegio y en la universidad, generalmente eran aburridísimas. Es decir, era una clase donde todo mundo se dormía, donde nadie quería saber de filosofía, puesto que todo era la problemática entre qué fue primero, el ser o el pensar, y el materialismo y el idealismo en pugna, y una materia que se hacía generalmente horrible. Pero la filosofía no es eso. La filosofía, en realidad, es una ciencia humana, pero además que es la raíz, la búsqueda, la pregunta que tú tienes adentro, y esa filosofía es propia y patrimonio de todos los seres humanos. Es decir, que un filósofo no es un personaje barbado que va con una túnica blanca y que camina de una forma extraña y habla de una manera circunspecta. Jamás. El filósofo es cada uno de ustedes. Cada persona tiene adentro un filósofo, tiene adentro un niño, que se pregunta las cosas, que está en la búsqueda de sí mismo, que quiere encontrar, que quiere descubrir, que le encantan los misterios, le encantan los enigmas, se apasiona con las cosas que no sabe. Esa persona que está buscando es un filósofo, pues filósofo es el que busca, no es el que tiene la verdad. En la antigua Grecia, habían tres escenarios. Podemos ejemplificarlo a nivel de los escenarios que ha encontrado, descubierto la arqueología. Los tres escenarios que voy a mostrar son precisamente tres espacios que existían en las ciudades griegas. El primero se llamaba el agorá. El agorá era la plaza. Hoy nosotros diríamos el mall. Hoy nosotros diríamos los centros comerciales, donde todos aquí pasamos al menos una vez a la semana, porque se dice que tenemos necesidad de comprar algo. Estos malls, estos centros comerciales, venían a ser la plaza, venían a ser el mercado. Y allí se realizaba la actividad humana, pero una actividad humana sencilla, sin trascendencia, donde se trata de comprar comida o llevar a la casa ciertas cosas de índole material. Es parte del quehacer humano. No tiene nada de malo. Ir al mall o ir al mercado, o ir al supermercado para adquirir alimentos. Pero había un escenario un poco más arriba en la Grecia. El escenario que estaba un poco más arriba se llamaba aerópago. En el aerópago, en Atenas, por ejemplo, entonces el ser humano entraba en una dimensión un poco más elevada, un poco más humana. En el aerópago, la gente ya empezaba a preguntarse cosas y empezaba a tener conversaciones de temas como la política, como el Estado, como la situación del momento histórico que estaban viviendo, las crisis de esos momentos, y podríamos decir hoy, se hablaría también de fútbol. En ese aerópago encontramos una conversación, digamos, de ser humano, normal, pero tampoco tan alta, tampoco tan libre, tampoco tan elevada, pero tampoco tan simple como la actividad que se realizaría en la plaza, en el mercado, o en el centro comercial. Y luego tenemos un tercer escenario que va a ser el escenario más alto, el escenario más grande, el escenario más importante, que es al cual todo ser humano debe aspirar. Ese tercer escenario es un escenario donde el ser humano vuelve a ser él mismo, donde el ser humano vuelve a caminar como es, donde el ser humano vuelve a ser como un niño, donde el ser humano vuelve a preguntarse las cosas. Y ese encanto, ese enamoramiento, ese asombro surge en ese escenario, el escenario más alto, ese escenario en la antigua Grecia, se llamaba Acrópolis y era la parte más alta de la ciudad, el escenario conocido con el nombre de Acrópolis. Allí el hombre era otra vez el mismo, allí el ser humano abría sus alas, allí diríamos, según Platón, el ser humano salía de la caverna, se liberaba de sus problemas y encontraba que la fuente de felicidad estaba dentro de sí mismo. en ese escenario el ser humano encontraba la dicha de poder buscar las cosas más altas y poder descubrir las cosas más altas, puesto que también las preguntas eternas del ser humano deben tener una respuesta, pero la raíz es lo más importante, el peregrinaje es lo más importante, el viaje es lo más importante, pues es el encanto de la vida. Y si sabemos transitar en ese encanto de la vida, si sabemos encontrar ese escenario en la vida, si podemos encontrar esa parte adentro de nosotros, podremos haber encontrado la razón por la cual todos construyeron pirámides antiguamente, pues las pirámides o cúpulas al verlas nos evocan algo, nos dicen algo, o las antiguas iglesias con sus enormes minaretes cuando son mezquitas musulmanas o las cúpulas cuando son iglesias cristianas o las pirámides cuando son templos de las antiguas civilizaciones. ¿Qué te dice a ti eso? ¿Qué te transmite la arquitectura? ¿Qué te transmiten los vestigios del pasado? ¿Qué te dice eso? Y en cambio, ¿qué te transmite un edificio que es totalmente cuadrado, que no tiene dimensión hacia el cielo, sino que es chato? Es simplemente un cubo, es simplemente una piedra que colocaron allí y no hay más que eso. Entonces, si subimos a ese escenario, a ese tercer escenario arqueológico, antropológico, filosófico y allí nos ubicamos, quizá podamos responder como los antiguos, lo que tenemos es un enorme anhelo de evolución, de espiritualidad, de necesidad de volver. Hoy, urge que volvamos a ser como niños, urge que volvamos a la pregunta, urge que volvamos a la filosofía, urge una nueva, acrópolis. Y a eso hemos venido a la tierra, a reencontrarnos. Muchas gracias. Aplausos.